Ibaña con la 7, se cae, o de vuelta, se va a ir. Brenda Cruzola, Ibaña con la 7, se cae, o de vuelta, se va a ir. Salta, salta, salta. Salta, 6, 10, de lluvia, Giselle. 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 ¡G극os! ¡Fuera, Giselle! ¡Fuera, Giselle! ¡Fuera, Giselle! Hacerle la pausa, pues vienen saliendo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Acompáñelo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!